¡Toc, toc! Sí, pasa. Si la puerta está abierta. Oye, te dije todas las cosas que tienes que hacer hoy, ¿verdad? A ver, me dijiste que tengo una lección a las 8, que tengo que grabar el vídeo para YouTube, y que tengo que hacer un artículo para la web, para explicar las muletillas, ¿no? Pero el artículo es en plan así rápido, con un par de ejemplos, o un artículo largo, largo. No sé, en plan... ¿En qué plan? A ver, en plan profesional, ¿sabes? ¡Ah, vale, vale! Ok, perfecto. ¡Ah, oye! Y no olvides que tienes que ir a cenar con Iván y con Roberto, ¿vale? ¡Pfff! Es que ¿en serio? Es que no me apetece nada, la verdad. Es en plan... ¡Paso! A ver, vais a ir a cenar una pizzería. O sea, no es nada formal, ni nada. Pero bueno, es en plan... una cena y ya está. ¡Pfff! Es que son muy aburridos, tío... ¡Ya, ya, ya! Sí, sí, yo lo entiendo. Pero bueno, hazlo por mí, ¿vale? Bueno, pues... tendré que ir, ¿qué quieres que te diga? Vale, vale, vale. ¡Muchas gracias por tu comprensión, tío! ¡Hasta luego! ¡Gracias por tu comprensión! ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar de algo que me habéis pedido muchísimo. Porque hoy vamos a hablar de las muletillas que usamos los españoles cuando hablamos. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Antes de empezar, quiero recordarte que en la Academia de Español Online, tienes cursos con vídeos explicativos, con PDFs descargables, actividades en todas las lecciones de los cursos, tienes podcast con PDF, y además me puedes enviar preguntas para que yo te conteste, puedes sugerir cursos, tenemos un grupo de Facebook también, y mucho más. Bien, y ahora, para empezar con las muletillas, lo primero que tengo que hacer es explicarte qué es una muletilla. Porque seguro que tú habrás visto el título del vídeo, y has dicho, vale, vale, pero ¿qué es una muletilla? Una muletilla es una frase, o una palabra, que normalmente, en contextos diferentes, tienen un significado. Pero cuando las utilizamos como muletillas, estas palabras o frases, no tienen el mismo significado. ¿Y por qué son importantes para aprender español? Son muy importantes, porque sí que es verdad que no son tan importantes a la hora de aprender español, pero si más adelante, quieres empezar a hablar como un nativo, por ejemplo, o hablar de forma más natural, es verdad que los españoles, utilizamos un montón de muletillas. Y cuando digo un montón, quiero decir, una barbaridad de muletillas. O sea, bueno, o sea es una muletilla. O sea, es que utilizamos muletillas en casi cada frase que decimos. Por lo tanto, es imposible, o casi imposible, explicarlas todas en un vídeo. Pero yo hoy te voy a explicar las más comunes, y las que más utilizamos. Y sobre todo, las que has visto en el ejemplo de antes. Bien, voy a empezar con la primera. La primera es A VER. A VER, también podemos decir O SEA, o incluso un poco más formal, podríamos decir, es DECIR. Estas muletillas se usan constantemente... Bueno, todas las muletillas se usan en todo momento. ¿Vale? Acabo de decir, vale, yo también uso muletillas cuando explico. Bien, OK. Otra muletilla. Vale, vamos a ir despacio. Bien, la primera muletilla que te he enseñado es A VER, o SEA, o ES DECIR. Estas muletillas tienen la función de aclarar una idea. O sea, imagina que yo estoy explicando algo, y tú no lo entiendes. Y yo digo, A VER, mira, esto es así, así, así. O puedo decir, O SEA, mira, esto es así, así, así. ¿Entiendes la diferencia cuando usamos esta muletilla? O sea, me estás diciendo que cada vez que quieres explicar algo, usas una de estas muletillas. Efectivamente. Bien, y la siguiente muletilla, o mejor dicho, el siguiente grupo de muletillas, como por ejemplo, pueden ser Vale, OK, Sí, No, Sabes, Me Entiendes, etcétera, etcétera. Estas muletillas tienen la función de buscar una cierta... ¿Cómo podría decirlo? Una cierta comunicación con la otra persona. Si yo, por ejemplo, te explico algo, y te pregunto Oye, ¿lo has entendido? ¿No? Lo que estoy preguntándote básicamente es que me diga si lo has entendido o no, pero lo refuerzo, refuerzo mi pregunta con esta muletilla. ¿Vale? Vale, por ejemplo, tú, tú, ¿ya le has dado me gusta? ¿Sí? Vale, perfecto. Acabo de usar una muletilla casi de manera inconsciente. Y es verdad, si escucháis cualquier conversación entre dos nativos de España, seguramente existan muletillas en otros países de Latinoamérica, pero yo te hablo de las que yo conozco de España. Pues si en cualquier momento tienes la oportunidad de escuchar una conversación entre dos personas de España... Por ejemplo, yo este domingo tuve una conversación con Reyes, un profesor de español que también está en YouTube. Te voy a dejar el vídeo por aquí. Ahí, si escuchas la conversación, seguramente vas a ver un montón... ¡Vas a ver no! Vas a escuchar un montón de muletillas. Y la siguiente muletilla es... Y ya está. Y esta muletilla se utiliza para terminar de decir algo. Cuando imagina, por ejemplo, que te estoy explicando algo. Te estoy diciendo, bueno, esta muletilla sirve para esto, también sirve para esto... ¡Y ya está! La siguiente muletilla, que hemos visto casi al final de esta escena es... ¿Y qué quieres que te diga? o ¿Qué quieres que te diga? Simplemente. Y esta muletilla se utiliza normalmente cuando realmente no estamos de acuerdo con algo, o no estamos de acuerdo, pero nos resignamos a aceptar esa idea o esa opinión. Por ejemplo... Oye, es que tienes que venir a cenar. Sí o sí. Tienes que venir, y ya está. Bueno, pues claro, si es una obligación... ¿Qué quieres que te diga? Claro, el momento en el que yo estoy diciendo... ¿Y qué quieres que te diga? En ese contexto, yo lo que estoy diciendo es... Bueno, pues tengo que aceptar ir a la cena, pero realmente no quiero ir. Y se utiliza esta muletilla. ¿Y qué quieres que te diga? No quiero ir, pero ¿qué quieres que te diga? No tengo otra opción. O por ejemplo, cuando alguien tiene una idea contraria a ti. ¡El fútbol es un avance social! A ver, ¿yo qué quieres que te diga? Yo no lo veo como un avance social. Y ya está. ¿Entiendes cómo funciona esta muletilla? ¿No lo entiendes? ¿Y yo qué quieres que te diga? Más no puedo hacer. Las siguientes muletillas son... Pues nada. Y también, en un contexto mucho más informal, sería EA. Hay gente que utiliza EA. Yo, personalmente, utilizo pues nada. Y esta muletilla se utiliza normalmente como una conclusión de algo. Por ejemplo, estás contando una historia... Sí, el otro día, al final, llegaron Alberto, llegó también Romeo, y Ana. Y salimos todos de fiesta. Y bueno, pues nada, nos lo pasamos muy bien. ¡Ah, en serio! Hace tiempo que no veo a Roberto. Yo pensaba que estaba en el extranjero, estudiando allí, y eso. ¡No, no! ¡Que va, que va! ¡Está aquí! ¡Está aquí ya! ¡Ya está viviendo aquí! ¡Sí, sí! El otro día quedé con él, ya te digo. ¡Ah! Pues nada... Yo pensaba que era mi amigo, y que me iba a llamar... Pero bueno... ¿Ves? En este ejemplo que yo acabo de ponerte, para explicarte uno de los usos de pues nada, he utilizado un montón de muletillas. Y la próxima muletilla, es una que mucha gente se vuelve loca, porque no pueden entender qué significa esta muletilla. Y la verdad es que es muy difícil de explicar. En plan... ¡Es súper difícil! Y esta muletilla es en plan. Muchos españoles utilizamos esta muletilla en nuestro día a día, en todo momento, utilizamos en plan. Y es una muletilla que se usa para explicar la forma en la que algo sucede, por así decirlo. Te voy a poner de nuevo, la escena que hemos visto antes, a ver si puedes entender mejor cómo se usa esta muletilla. ¿Pero el artículo es en plan así, rápido, con un par de ejemplos, o un artículo largo, largo? No sé, en plan... ¿En qué plan? A ver... En plan profesional, ¿sabes? Como te digo, todas estas muletillas, se pueden utilizar en muchísimos contextos. Es que no te puedo decir una frase exacta, y una muletilla concreta, porque a lo mejor hay 58.000 millones de muletillas que podríamos utilizar. A lo mejor, la gente que vive en el norte de España, utiliza algunas muletillas, y los que vivimos en el sur, por ejemplo, utilizamos otras muletillas diferentes. Siempre son las mismas, pero hay veces que cambia un poquito una, cambia otra, entonces es muy relativo. ¿Sabes o no? A ver, ¿yo qué quieres que te diga? Es que hay un montón de muletillas, no te puedo decir el significado exacto y cuándo usar una muletilla exactamente. Lo que yo siempre recomiendo es escuchar muy bien a los nativos, en qué contexto utilizan estas muletillas. ¿Entiendes o no? Vale, 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 y ya está. Es que me pongo a hablar, a hablar, a hablar, y no me doy cuenta de que el tiempo pasa y pasa, y no me callo. Pues nada, estas son muchas de las muletillas que utilizamos los españoles, los nativos, en nuestro día a día. Como te he dicho, son muy relativas. Hay gente que las puede utilizar en un contexto, y hay gente que quizás la puede utilizar en otro contexto diferente. Yo, por mi parte, te he dejado un artículo en mi página web, explicando muchas de estas muletillas. Y si van saliendo nuevas muletillas, las voy a añadir. Tienes el artículo justo en la descripción de este vídeo. Bueno, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Creo que os he explicado las muletillas más comunes. Y quiero que dejes un comentario diciéndome cuál de estas muletillas usas tú, o si no usas ninguna muletilla, ¿Qué muletilla te ha gustado más? A mí, personalmente, me gusta mucho la de vale, porque es que siempre que estoy explicando una lección, en la Academia de Español, siempre digo vale, vale... Son muletillas que yo, personalmente, las digo de forma inconsciente. O sea... completamente inconsciente, creedme. Acabo de decir o sea, y no me he dado ni cuenta. ¡Y ya está! Espero que hayas aprendido un montón con este vídeo, hayas aprendido un montón sobre las muletillas. No olvides ir al artículo que te he dejado, para que puedas ver algunas más. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! E hop! ¡Gracias!